Leeré un decreto de su majestad Es la decisión de su majestad Que desde ahora no habrá más pompas ni esplendor en el palacio No debe tocarse ningún instrumento Ya no están permitidas las celebraciones Desde ahora en este palacio se vivirá un estilo de vida simple No habrá sedas, ni plata, ni oro Cualquiera que no siga estas instrucciones será castigado del modo más severo Este es el decreto de su majestad y será cumplido de inmediato